Sean todos bienvenidos a mi canal belleza subjetiva les cuento que lamenté demasiado no ver a México clasificar al top 16 de esta competencia universal pienso que esta hermosa latina para mí era una también de las grandes favorita a este título una chica que lo hizo increíble desde el día 1 en la preliminar fue una de las mejores en la competencia una chica con muchísima fuerza, inteligencia, preparadísima como ella no hay otra y bueno lamentablemente pues no clasificó, ya van dos años consecutivos en el cual México no clasifica y envían candidatas muy buenas y muy preparadas porque México prepara a sus candidatas muy bien prepara a las chicas realmente a ganar y bueno la organización buscaba otra cosa y no incluyó a México dentro de ese top final quiero que acá en los comentarios me digan que tal les pareció la no clasificación de México en esta competencia por la corona universal